En sus comienzos durante la Guerra Fría, la carrera armamentística se centró en crear proyectiles que tuvieran la capacidad de cargar ojivas nucleares cada vez más potentes. Desde los orígenes del Proyecto Manhattan, que culminó con el lanzamiento de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, la fuerza destructiva de los misiles balísticos ha aumentado exponencialmente. Pero desde el ingreso a la era digital y de las comunicaciones por satélite, el interés de las potencias parece haber cambiado. En la actualidad, la mayor búsqueda tecnológica radica en diseñar proyectiles indetectables o con impresionantes sistemas de navegación asistidos por satélites e inteligencias artificiales, entre otras mejoras estratégicas. Por eso no es de extrañar que el último misil presentado por la Federación Rusa, el Avangard, se centre justamente en su capacidad hipersónica para evitar y destruir las defensas de los enemigos. Esta bomba podría devastar varias ciudades con un solo despliegue, aunque su mayor atractivo es que fue desarrollada con la intención de vulnerar los escudos antimisiles de los Estados Unidos. De manera que… ¿Quieres conocer todos los detalles sobre el misil balístico Avangard ruso? Entonces quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos analizaremos las ventajas y desventajas que presenta este novedoso armamento nuclear de última generación. ¿Estás listo? ¡Pues comenzamos! El 1 de marzo de 2018, el presidente ruso Vladimir Putin brindó una conferencia de prensa en la que presentó seis armas estratégicas nuevas que se encuentran en distintas etapas de desarrollo. Una de las más interesantes fue el sistema de misiles hipersónicos Avangard, que según el propio mandatario, fue diseñado con el objetivo de vencer a los escudos antimisiles que Estados Unidos está desplegando en Europa. En su presentación, Putin señaló que el Avangard comenzó a planificarse a comienzos del nuevo siglo, luego de que los norteamericanos se retirasen del Tratado Antimisiles Balísticos. Este acuerdo controló la fabricación de este tipo de armamento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética desde 1972 hasta el 2002, cuando el Pentágono decidió abandonar estas restricciones para profundizar en su plan táctico nuclear en Europa a raíz de los conflictos en Medio Oriente y la lucha contra el terror. Ya en 2006, el presidente ruso declaró, esto nos llevó a crear estos proyectiles hipersónicos como respuesta al despliegue de un sistema de misiles nucleares norteamericano que virtualmente amenaza con devastar nuestras capacidades atómicas y reducir nuestro poder nuclear a cero. El anuncio de que estas intenciones habían pasado del deseo a la acción llegó en 2018 con la introducción de, entre otros, el sistema Avangard. Si bien mucha información sobre estos proyectiles aún no fue revelada, algunos datos fueron presentados por el mandatario ruso durante su conferencia de prensa. El principal atractivo del Avangard es su capacidad de transportar cabezas nucleares montadas en vehículos hipersónicos deslizantes. Al ser disparado, el misil balístico intercontinental llega hacia la atmósfera, donde despliega sus cabezas. Estas, al ser transportadas por los deslizantes, reingresan al espacio aéreo a una enorme velocidad, según trascendió, de entre Mach 20 y Mach 28, es decir, entre 24.696 y 34.574 kilómetros por hora. Pero esto no es todo, ya que los vehículos pueden ser maniobrados con una gran flexibilidad que permitiría que evitaran los escudos defensivos antimisiles de los enemigos. En este sentido, Rusia aseguró que la libertad de movimiento de los proyectiles no tiene precedente y podrían moverse tanto de manera lateral como vertical y hasta realizar maniobras complejas durante su trayectoria hacia el objetivo. Por este motivo fue que llamaron al sistema Avangard, ya que se ubica en la vanguardia de la aviónica misilística. Por otra parte, cada cabeza nuclear cuenta con su propio motor y juego de alas deslizantes, lo que implica que con el disparo de un solo proyectil, varias ciudades podrían quedar en peligro de ser destruidas completamente. Si bien la cantidad de ojivas que puede cargar el Avangard aún no se ha declarado oficialmente, se cree que son al menos 6, cada una con un poder destructivo de entre 800 kilotones y 2 megatones. Para tener una referencia, esto es entre 50 y 100 veces la capacidad explosiva que tuvieron las bombas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Esto ha llevado a que el Ministerio de Defensa ruso asegurara en 2020 que el Avangard tiene la capacidad de devaluar las defensas antimisiles norteamericanas, al mismo tiempo que se podría devastar un país entero con un solo cohete. Según este mismo funcionario, para detener un Avangard se necesitan al menos 50 misiles interceptores RIM-161 Standard Missile 3, disparados con gran precisión y en el momento adecuado. En cuanto al sistema de navegación del Avangard, poco se sabe. Debido a su alta velocidad, se descarta la opción de que pueda ser controlado por humanos con un sistema satelital como el que utilizan los drones, por lo cual las suposiciones plantean que un complejo ordenador, tal vez asistido por una inteligencia artificial de última generación, sea el encargado de maniobrar los vehículos deslizantes. En la actualidad, el sistema Avangard ya forma parte del arsenal activo de la Federación Rusa y tras varias pruebas exitosas, el Kremlin indicó su voluntad de actualizar la producción de misiles RS-28 Sarmat para transportar ojivas guiadas y vehículos de reentrada. Por su parte, los norteamericanos desestimaron la importancia que Vladimir Putin le dio a estos proyectiles. Según trascendió, el Pentágono considera que en caso de que todo lo que afirman los rusos sea cierto, igualmente el Avangard no es un sistema perfecto. Para empezar, es un misil balístico que se despliega al momento desde silos terrestres. Estos contenedores suelen ser fijos y sus ubicaciones deben ser declaradas a las autoridades internacionales en materia de armamento nuclear, por lo cual son un blanco fácil en ataques preventivos. De la misma manera, facilita la intercepción de las cabezas al brindar la capacidad de rastrear la trayectoria de origen. Por otra parte, la alta velocidad de los vehículos deslizantes, sumado a la alta potencia de las ojivas que cargan, generan una enorme huella de calor, lo que permite ser interceptados por misiles guiados por infrarrojo, una tecnología que debido a que es de las más antiguas en este tipo de desarrollos, se encuentra muy optimizada. También señalaron que más allá del poder que estas bombas pueden brindar a la Federación Rusa, los Estados Unidos aún cuentan con el mayor arsenal de misiles balísticos lanzados desde submarinos. Los norteamericanos todavía confían ciegamente en sus Trident-Jude D-5, los proyectiles tácticos más rápidos del planeta, al menos hasta la introducción del avant-garde. Pero la capacidad de cargar estas armas en silos móviles, cuya localización puede ser completamente secreta, es sin dudas una ventaja que supera a las capacidades rusas actuales. De cualquier manera, es muy difícil comprobar si el avant-garde representa todo lo que Putin prometió en su presentación en 2018, ya que más allá de algunas pruebas realizadas en la privacidad doméstica del gigante euroasiático, ninguna evidencia de su eficacia ha trascendido en el ambiente especializado. Sin embargo, al tratarse de un misil balístico intercontinental, cuya capacidad de proyección de poder implica la destrucción de decenas de ciudades y la muerte de millones de personas, probablemente lo mejor sea que la humanidad nunca descubra su eficacia. Luego de conocer todos los detalles sobre el novedoso sistema de misiles ruso avant-garde, queremos saber tu opinión. ¿Crees que este moderno proyectil tiene la capacidad de poner en jaque a los Estados Unidos o que representa un peligro menor al que proclama Putin? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.